Bueno Juan, buen partido hiciste, ¿cómo te sentiste dentro del campo de juego? No, me sentí muy cómodo, gracias a Dios, bueno me salieron las cosas, me faltó el gol. Nosotros acá vinimos a ganar y bueno, no se nos dio, pero bueno, por ahí me di contento con el debut y agradezco a todos mis compañeros que me ayudaron a que sea un debut bueno. Como decís, faltó el gol, pero bueno, la luchaste mucho también dentro del campo de juego. Faltó el gol además, aunque tuviste algunas oportunidades. Sí, sí, la verdad que sí, en primer tiempo por ahí me sentí más cómodo, agarré más la pelota hace un tiempo, ellos se metieron más atrás y estaba más complicado, pero bueno, me doy contento también con eso.